¿Cómo se ha cambiado el sector turístico de arriba a abajo? Yo no tengo motivo a ser el protagonista del viaje y el que toma las decisiones y de alguna forma todos los actores del sector se han tenido que adaptar. Yo represento a una empresa que es puramente nacida en un entorno tecnológico y de internet, si no, no tendría sentido nuestro modelo de negocio. Creo que hay un cambio importante. Yo creo que hay un par de movimientos. Uno es la importancia de las opiniones de los clientes. Lo importante es que un cliente se va a ser satisfecho de un hotel o del servicio de una agencia para que vuelva a repetir. A lo mejor no para que repite, sino para que haga que otra gente repita ese establecimiento. Entonces yo creo que ahí al final el valor del producto se mantiene. Y quizá otra cosa sería la apuesta en unos tiempos difíciles, la apuesta por la innovación y por mantener las cosas que se hacen bien y seguir entre todos empujando hacia arriba y proteger a España como destino, que también es un tema que entre todos es complicado. Yo creo que Madrid es una ciudad que tiene una cosa muy interesante para cualquier turista nacional o internacional, que es la vida que tiene. Cualquier persona que sabe Madrid se va con una experiencia de un sitio muy alegre, muy animado, con muchas cosas sucediendo y es una de las capitales europeas. Yo creo que Madrid está mejor situada a lo mejor que algunos otros destinos que están encasillándose en una visión de sol y playa, a lo mejor un poco más caduca. Todo es poco para promocionarnos en este contexto. Lo importante es que al final en el mundo de internet un cliente se planta delante de Google y ya viene con la idea preconcebida de buscar hoteles en Madrid, hoteles en Barcelona, hoteles en Chicago. Entonces hay que trabajar muchísimo en generar ese interés de viaje y eso hay que generarlo previamente a la visita. Y los clientes a día de hoy tienen experiencias nuevas y hay que convencerles de que Madrid es un destino que se reanuda permanentemente y creo que las iniciativas van en buena línea. Hay mucha competencia en congresos, pero creo que Madrid quizá tiene esa combinación entre ocio y negocio, que viene explotado, puede funcionar muy bien, hay una red de metro muy buena, hay accesos al aeropuerto muy buenos y yo creo que esas son comodidades que se pueden utilizar. Siempre ahí es un tema con mucha competencia, las conexiones son muy importantes para que los congresistas puedan llegar, pero bueno, si trabajan en esa línea yo creo que es un cliente muy interesante para la ciudad y hay que pelarlo mucho esa negociación. Bueno, yo soy de Madrid, conozco bien los museos, soy de Villas Artes además, o sea que estoy como en casa. Nada muy bonita esa zona del museo, no la conocía y bueno, el Triángulo del Arte es sin duda una vicente muy importante para los de fuera de Madrid, para los que están en Madrid y no lo conocen todavía, que hay unos cuantos. Para la gente que vaya a venir, yo creo que al final lo más importante de Madrid es vivirla, entonces ya no es importante ir a museos, pero es más pasear por la ciudad, entrar en cualquier restaurante, en cualquier bar, mezclarse con la gente, hay una diversidad muy bonita en Madrid y yo creo que al final es donde es lo que hay que vivir. Es una ciudad donde pasárselo bien para mí.